Esta noche vamos a ponerle sabor Venga la cumbia Esta noche para los desimparables Esta noche sonidos renovados, sonidos vanidosos Oye, ¿cómo no sé? Si quieres aquí Fantástico Si quieres aquí Si llama Vete de aquí Esto va a parar Este es Mauri Y ahora va a dar otra vez Vete de aquí Vete de aquí Y ahora va a dar otra vez Más que volví Esta noche para los desimparables Vete de aquí Vete de aquí Venga la cumbia Venga el sabor Échale, échale, échale sabor Échale sabor Sonido fantástico Vete de aquí 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 Se llama Vete de aquí Venga el sabor En el sabor Vete de aquí 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 Gracias por ver el video.